¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y ya estamos listos para hablar de los temas más relevantes del fútbol nacional e internacional y como ya es una costumbre en este programa, hemos invitado a grandes amigos, grandes expertos para que nos compartan sus puntos de vista respecto a los temas más relevantes del balompié. Y saludo primero con muchísimo gusto a Paulina Ravello Pau. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan. Qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto es todo nuestro, Pau. Saludo también con muchísimo gusto haciendo su debut y espero que no despedida a Fernanda Rosales. Fer, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta. Gracias por la invitación y buenas noches para todos. Por último, pero no por ello menos importante, Diego Farel, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Juan, Fer, muchas gracias por la invitación, pues hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, ¿No? Claro que sí, mira que ahorita hay mucha tela de dónde cortar. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar a Diego, a Fer, a Pau, es un gusto que estén esta noche con nosotros, muchos temas que comentar, despedidas, al final de cuentas, que así es el fútbol y algún otro tema. Sin duda alguna. Y bueno, chicos, pues vamos a comenzar porque creo que bien lo acaba de mencionar, Fer, hay este temas para dar y regalar prácticamente, y empecemos precisamente hablando de que ya está definida la liguilla del fútbol mexicano, los cuartos de final del Guardianes 2021, nos arrojan unas series bastante interesantes luego de lo que fue la repesca, esta etapa que pues sigue siendo un tanto controvertida, Pau, porque pues a muchos no les agrada la reclasificación, pero pues dentro de lo que cabe solamente hubo un equipo que se metió, digamoslo así, de contrabando, que fueron los diablos rojos del Toluca, que dejan en el camino al que era todavía el campeón León. Y en esta serie precisamente que tendremos entre Cruz Azul y Toluca, ¿es para ti esta la serie más dispareja, Pau? Pues mira, Juan, la verdad es que sí creo que es la serie más dispareja, nadie se esperaba que Toluca fuera a sacar al actual campeón del fútbol mexicano, la verdad la gente que lo apostó, mis respetos, porque seguro se llevaban una nana, porque obviamente ni las casas de apuestas tenían como favoritos a los choriceros de Toluca, la verdad es que me da mucho gusto por Hernán Cristante, creo que ha hecho un trabajo muy bueno como director técnico, o sea, no solamente fue un gran arquero, sino como director técnico lo está haciendo muy bien, sí creo que está disparejo y creo que está firmadísimo que Cruz Azul va a avanzar a semifinales y que Toluca se va a quedar por ahí en el camino, pero ojo, no creo que vaya a ser un partido sencillo para Cruz Azul, y hay que recordar también cómo se maneja Cruz Azul, ¿no? O sea, a mí ya me empieza a oler muchísima Cruz Azuleada y no hay que descartar por ahí tampoco a los diablos, porque yo creo que en una de esas, mira, Cruz Azul le tiene tanto miedo al éxito, que nos puede dar la sorpresa y salir eliminado por Toluca. Sí, definitivamente. Ahora, Fer, yendo contigo, este, vamos a detenernos un poquito en la serie de lo que fue Toluca contra León, porque eres seguidora de los Panzas Verdes, y aquí quisiera tocar un tema que también creo que es relevante, es importante, y es la salida de Ignacio Ambriz del conjunto de la fiera, que, bueno, incluso ya se está hablando de que podría llegar en el lugar de Nacho Ambriz el señor Gabriel Olán, que viene del fútbol sudamericano, no sé qué te haya parecido la salida de Nacho Ambriz, si por ahí debieron de haberlo tratado de convencer para que permaneciera un poquito más en el club, y qué te parece el probable, el probable todavía, porque no es nada oficial, arriba del señor Olán. Pues, para nada más comentar, ya es oficial, justo hace unos minutos el Club León ya subió un video de manera ingeniosa, ¿no?, que distingue mucho al Club León, por siempre de manera creativa dar a conocer los nuevos miembros de su plantel, y ahora no fue la excepción, ahorita ya se confirmó la llegada de Ariel Holán, y la verdad, sí, sí me duele lo de Ambriz, sí por ahí hubo muchas cosas que a lo mejor ya no compaginaban con la directiva, sin embargo, por cuestiones que se decían monetarias, ya no se le pudo retener al técnico Ambriz, pero uno como aficionado siempre agradecida, ¿no?, porque nos dio la octava y era algo que ya León quería desde hace mucho, y que ya se merecía desde hace unos torneos por su buen fútbol, y también yo lo único que me queda como la espinita es de que si este nuevo director le va a dar continuidad a los jóvenes y a los nuevos que llegaron al equipo en este torneo, porque lo vimos, ¿no?, en el repechaje, un golazo de Fidel Ambriz, un chamaquito de 18 años, que es un futuro para este equipo, y me gustaría ver que este director técnico le diera esa oportunidad a las fuerzas básicas, que está sacando muy buenos jugadores, y sobre todo que son de ahí mismo, del mismo estado de León, y la verdad que han demostrado mucha garra, incluso este joven Ambriz ha sido capitán de la selección, y ha tenido muy buenos partidos, y creo que hay que apostar por la cantera, y siempre intentando, ¿no?, que el director que llegue, pues tenga buena visión para el equipo, y sobre todo para la ofensiva, que creo que a León le hace mucha falta, ¿no?, y con esta nueva noticia de que ya ahorita es el nuevo director técnico, me parece una muy buena oportunidad, hay que apostarle, ¿no?, porque creo que a mi punto personal, hay muchos directores técnicos mexicanos que ya están un poco estancados en ciertos aspectos, ¿no?, entonces creo que hay que buscar un poco más de dónde, y me parece que León está apostando muy bien, está arriesgando de buena forma, y por lo mismo de que es un director técnico ofensivo, le viene muy bien a León, esperemos que pueda continuar con lo ya trabajado, y sobre todo, realzar un poquito más en la parte de la delantera, porque le hace falta un killer a León, entonces esperemos que pueda hacer algo interesante. Claro, y ahora Diego Forel, regresando también a lo que es la serie entre la máquina celeste y los diablos rojos, ¿veremos la maldición del superlíder, Diego? Se espera que Cruz Azul no tenga esa maldición, mi estimado Juan, y no la puede tener, ¿eh?, y no la puede tener, o sea, Cruz Azul tiene que romper esa maldición. El punto que yo he recalcado también en muchas veces en este espacio y en otros espacios, es que Cruz Azul tiene que enfocarse en jugar los partidos durante 90 minutos, la playera se suda, no solo se porta, entonces Cruz Azul tiene que entender bien ese punto y llegar con una muy buena mentalidad de aportarle un buen encuentro al Toluca. El punto que quiero recalcar es el siguiente, Toluca se le puso al tú por tú al campeón del fútbol mexicano que fue León, y si Toluca sale con esa misma mentalidad de darle un buen partido a Cruz Azul, puede poner en aprietos a la máquina, si Cruz Azul se confía en este encuentro, ¿eh? De acuerdo. Fernando Rodríguez, ¿tiene posibilidades reales el conjunto de Toluca de eliminar a la máquina? Creo que sí, creo que al final de cuentas, en 180 minutos Toluca puede forzar mucho al conjunto de Cruz Azul. Vimos, ¿no?, como Toluca con poca generación de juego podía llegar al área rival y ser muy peligroso. Tienen a Alexis Canelo que tiene prácticamente tatuada la portería en la mente, también esa es una de las realidades, es el actual campeón de goleo, y por otra parte es un Cruz Azul que empiezan, que aunque no lo quisiéramos, o aunque ellos no lo quisieran, pues Cruz Azul viene con la posibilidad de Cruz Azul darle incluida, o sea, ahí está, convive con ellos, entrena con ellos, juega con ellos, así es, porque así lo ha demostrado. Entonces, al final de cuentas, creo que Toluca sí le puede presentar y sí se puede volver un rival muy incómodo para el conjunto de la máquina, si Cruz Azul no se toma con seriedad esos 180 minutos. Bien, ahora en la serie del 2 contra lo que sería el 7, Pau, tenemos a Tus Águilas, el América enfrentando a los tusos del Pachuca, yo no sé si el América estaba esperando a Guadalajara, a final de cuentas, pues se nos terminó quedando en el camino, y enfrentan a un equipo que, pues quizás, en un principio nadie pensaba que fueran siquiera a calificar, ahora están frente a frente, y yo no sé cómo veas cómo llega el equipo americanista para esta, para esta fase final, debido a que, pues ha tenido un desgaste importante entre los partidos de liga y con la Champions, Pau. Pues mira, fíjate que desde que América perdió justamente ante Toluca, sí vi que se echaron para atrás, o sea, la verdad es que no es el América que se había estado viendo en jornadas anteriores, por ahí después vino el partido con Pumas, que fue el último, que la verdad es que se ganó por milagro, porque Pumas no quiso avanzar porque no quiso, de verdad nos pudieron haber metido goles sin problema, América no tenía nada que perder porque ya tenía asegurado su pase a la liguilla, pero la verdad es que creo que América es un equipo que está muy bien establecido, creo que Solari lo ha hecho bastante bien, es un director técnico que a pesar de que no tuvo los grandes refuerzos, o sea, el único refuerzo que él realmente pidió fue Fidalgo, ha hecho las cosas muy bien, ha de repente revivido muertos, ¿no? O sea, tenemos el caso de Roger Martínez que no había hecho absolutamente nada con Miguel Herrera, que ahora resulta que volvió, ¿no? Resurgió de entre las cenizas, Pachuca es un equipo que la verdad es que venía bastante mal, o sea, las primeras jornadas le fue bastante mal y después comenzó a retomar el nivel futbolístico, creo honestamente y no por ser egoísta y no por ser soberbia, que América tiene todo para ganarle a la gente de Pachuca, no creo que vaya a ser un partido sencillo porque sí creo que Pachuca ha tenido muy buenos resultados jugando en el estadio azteca, es una sede que no le cuesta tanto trabajo al Pachuca, hay que recordar que la Ciudad de México abre los estadios y por lo tanto el peso de la afición yo creo que después de, a más de un año de que la gente no ha asistido al fútbol en el estadio azteca, por ejemplo, sí va a poner por ahí una cosa muy pesada en cuanto a el sentimiento del futbolista, de sentirse apoyado, de sentirse cobijado, entonces yo la verdad creo que Pachuca no va a avanzar y el América va a hacer lo propio y veo bastante, pues muy sólido a este América y nada más ahí como dato este la el periódico haz, bueno en su versión en línea, tienen por ahí unas predicciones que han estado haciendo año con año, me parece que solamente se equivocaron este una sola vez, ahí en la final del dos mil quince me parece que fue que se equivocaron, pero ellos señalan por estadísticas y por toda la data que ellos manejan como campeón del fútbol mexicano al Club América. Venga de ahí, ahora Pau, este rápidamente ahorita un tema que mencionabas para ti el América, entonces viene un poco a la baja o es simple y sencillamente porque se le habían juntado este el trajín de los dos calendarios? Yo la verdad creo que fue eso, o sea después de todos los las anomalías que se vieron en la Conca Champions, con arbitraje, con llegadas, lo que Solari quería era o más bien, lo que no quería era que se volvieran a lesionar, que hubiera por ahí bajas de peso, entonces honestamente yo creo que fue eso, ¿no? Hay que recordar que la Conca Champions se vuelve a jugar hasta agosto, entonces América tiene, debe tener 100% todas sus fuerzas y su empeño en la Liga MX, yo creo que las estadísticas no van con nosotros porque dicen que el director técnico que debuta no es campeón, bueno que empieza, ¿no? con un equipo futbolístico, yo la verdad creo que Solari tiene todo para hacerlo y sí creo que mermó mucho esta parte de la Conca Champions y la Liga MX, ya no tenemos la Conca Champions encima, entonces América tendría que poner toda la carne al asador y obviamente llegar a la final y evidentemente ganarla. Muy bien, ahora Fernanda Rosales, el rival de las Águilas es un Pachuca que llega muy motivado, que si uno revisa sus números realmente son impresionantes porque si bien en el arranque del torneo no le ganaba nadie, ya en la parte final incluso hasta ha terminado goleando previamente al juego de Chivas también goleó al Atlético de San Luis como visitante y ahorita no sé si creas que el factor anímico pueda ser la principal arma de Pachuca ahora que se va a medir a las Águilas. Probablemente sí, sin embargo, bien lo comentaba Paulina, creo que el Estadio Azteca impone, creo que jugar contra el equipo de la América impone demasiado, sabemos que las Águilas va a ser un equipo favorito 100% para el título torneo tras torneo, que no se le va a permitir fallas ante un equipo que sí comenzó muy mal este guardián del 2021 pero se ha ido recuperando y me parece que Pachuca necesita encontrarse nuevamente con el fútbol de calidad que constantemente ha tenido y que creo que por un momento lo perdió, pero tiene jugadores que pueden encontrar su buen fútbol en cualquier momento, veamos a Pipe Pardo como lucha muy bien por los balones, también tienen a los dos Robertos, creo que son jugadores muy peligrosos, que si tú les dejas espacios o si tú les dejas por ahí costados donde puedan mover la pelota te van a poder llegar sin ningún problema y la verdad que lo de Pachuca me tiene impresionada porque creíamos que Chivas iba a poder, que también no iban muy bien en el torneo, sin embargo había rescatado un poco en los últimos partidos que tuvo, pero tras esta voleada creo que Pachuca sí puede llegar confiado, aunque enfrentándose a la América yo creo que hay que tener un poco de respeto por así decirlo, porque vas a estar en su casa, vas a estar con su afición y tienen que tener ahora sí que la mente en el juego diría una película por ahí, pero yo creo que Petzolán no ha hecho muy bien las cosas, ha levantado a sus jugadores en estas últimas jornadas, yo creo que todo puede pasar, después de este repechaje creo que cualquier cosa puede pasar, pero sin duda un favorito siempre va a ser el América, ya sea en Liguilla, en cualquier lado, en Coca Champions, o lo que sea, va a ser favorito para los títulos. Sí, sin duda. Diego Farel, retomando un poquito lo que bien mencionaba Fer, y bueno, vamos a hacer un como paréntesis, las Chivas Rayadas del Guadalajara quedan fuera, frente a este Pachuca que fue un vendaval, y de Guadalajara creo que bien lo podemos apuntar también como uno de los peores fracasos de este Guardianes 2021, se dice que va a continuar Víctor Manuel Bucetich, y bueno, al parecer el proyecto de Ricardo Peláez también va a continuar. ¿Quién es el responsable, Diego Farel, a tu parecer, de este fracaso del Guadalajara, los jugadores, Víctor Manuel Bucetich, o por qué no Ricardo Peláez, que nada más promete y promete como si fuera candidato? El primer culpable es Ricardo Peláez, o sea, no puede salir de entrada a decir, ¿sabes qué? Yo prometo campeonatos, ya no va a haber malaria en el club del Guadalajara, en sus declaraciones, porque él mismo lo dijo, y lo dijo clarísimo. Ya no va a haber malos ratos en el Guadalajara, va a haber campeonatos, aquí se van a hablar de títulos, aquí se van a hablar de liguillas. Ok, ese es uno. El otro culpable son los jugadores. Se supone que si por ti pagaron arriba de diez, nueve, ocho millones de dólares, tienes que reaccionar, mi estimado, en el terreno de juego tienes que demostrar lo que vales. Por lo menos cinco o seis de estos futbolistas base que trajo Ricardo Peláez, uno, por lo menos uno, no ha demostrado esa valía, y uno de ellos es el señor Alexis Peña. Y también quisiera también ahí agregar a Madueña, Madueña, yo no sé, este cuate lo llevan casi, casi como si fuera el hijo de Ricardo Peláez, se lo llevó a América, se lo llevó a Cruz Azul, se lo vuelve a llevar a Chivas, y este cuadro no ha visto actividad, por lo menos con el Guadalajara, no es el agrado por parte de Víctor Manuel Bucetich. Va a haber movimientos, eso sí me queda claro, y yo quisiera saber si Víctor Manuel Bucetich le va a decir ese mismo discurso que dijo en conferencia de prensa a Mauri Vergara y a Ricardo Peláez, cumplimos el objetivo a medias. O, a ver, ¿es completo o no lo cumpliste, mi estimado? No lo cumpliste, o sea, ahí Chivas tiene que trabajar y enfocarse en pensar en algo mejor, que es llegar a pelear las cuatro primeras posiciones en la tabla, mi estimado. Oye, pero Bucetich, ¿también se tendría que ir, Diego? Víctor Manuel Bucetich, señor, claro que sí, claro que sí. O sea, el mismo Bucetich, yo creo que igual tiene culpa por los movimientos que él pone en el terreno de juego, pero también cabe recalcar que tiene un plantel en donde él está sacando agua de las piedras, mi estimado, aunque haya costado 40 millones de dólares, pero muchos de estos jugadores no demuestran esa valía en el terreno de juego. Pero él no los aprovecha, Diego, varios de ellos son seleccionados. Porque está sacando agua, está sacando agua de las piedras, mi estimado Juan. O sea, imagínate si Madueña, Madueña se la pasa, yo creo que se la pasa en los bares de Guadalajara, el señor, o sea, porque no ha visto actividad con el Guadalajara desde que llegó, creo que nada más ha visto actividad en 20 minutos. Y después de ahí, desaparecido. Pero no los ha aprovechado, Bucetich, Diego. Bueno, ya. Si no es el agrado del entrenador, mi estimado Juan, ahora sí que pueden hacer milagros, eh. Está bien, está bien. Ahora, Fernando Rodríguez, para concluir esta serie entre las Águilas de la América y los Tuzos del Pachuca, ¿ves muy favorito realmente a las Águilas sobre Tuzos? No, tan favoritos no los veo. Creo que América sí, este, se planta como un rival, este, pues, superior, si lo queremos llamar, ciertamente favorito, pero no por un gran margen. Creo que el conjunto de Pachuca, como ya lo mencionábamos, nada más es redondear un poco, cierra de mucho mejor manera el torneo, parece que Mauro Quiroga, pues, va a decir gracias prácticamente al final de la participación de Tuzos en el torneo, también esa es la realidad. Y este conjunto de América, Juan, que bueno, que va a jugar esta liguilla, que, que veremos cómo se resuelve, parece que Solaris recupera ya futbolistas, al menos ya tiene un Henry Martin con mucho más ritmo de juego, todavía es el tema de Sebastián Córdoba, que creo que ahí el club, pues, no ha dicho verdaderamente qué es lo que le sucedió al jugador, porque es una realidad que con una simple molestia de la espalda por un pisotón, no te pierdes un mes prácticamente de actividad en cualquier sentido y en cualquier tramo. Se dice que ya va a estar para esta ronda de cuartos de final, pero yo creo que si América pasa a la semifinal, ahí es donde verdaderamente veremos a Sebastián Córdoba. Tiene elementos interesantes el conjunto de América, pero tiene que refrendarlo en la cancha ante un Pachuca que empieza a ser muy contundente, que se fortalece en el juego aéreo, que América tendrá que estar muy preparado en ese aspecto y ojo, también se vivirá un poco ya lo que comentaba Fer, lo que comentaba Pau, de gente en el estadio, que eso también puede ser un impulso mayor para el conjunto local. Claro, ahora Pau, yéndonos a lo que es la serie del 3 contra el 6, creo que es la más bizarra de todas, Puebla, que fue la sorpresa del torneo frente a los rojinegros del Atlas, que también de una forma sorpresiva para muchos, termina metiéndose a los cuartos de final, dejando en el camino al equipo de los Tigres. Ahora, perdón Pau, para ti, ¿quién llega mejor a esta serie y a quién le ves más posibilidades de poder avanzar? La verdad, creo que sin duda Puebla llega mucho mejor que el Atlas, la verdad, Puebla ha estado, es el cabello negro, como bien lo dices, o sea, nadie ha dado un peso por el Puebla y en conjunto y obviamente con sus individualidades, como con Ormeño, han hecho un gran trabajo. La verdad, yo veo mucho más estable a Puebla y con más ganas y más sed de triunfo que un Atlas que honestamente levanta el fútbol después de quitarle tres puntos a las águilas de la América, porque yo sí lo veo como después de que les quitaron los puntos, fue que como que resurgieron, revivieron y se pusieron las pilas. No estoy diciendo que lo hagan mal, ni mucho menos, al final eliminan a uno de los equipos pues que ha ganado más campeonatos en los últimos diez años de fútbol mexicano, que es Tigres. Entonces, pero sí veo muchísimo con más credenciales a Puebla para poder eliminar al Atlas. Yo la verdad creo que este duelo va a ser un duelo donde los porteros van a jugar un papel sumamente importante, ambos conjuntos tienen un, tienen grandes porteros, entonces yo creo que por ahí va a estar bueno el partido. Sin duda yo creo que avanzaría Puebla y el Atlas, bueno, tiene 70 años de ser campeón, desde 2017 no entraba una liguilla, entonces no creo, la verdad, ni un milagro va a ser que el Atlas avance y Puebla está para una semifinal y sí los veo bastante bien, o sea, quedaron arriba en Monterrey, solamente está Cruz Azul, América, Puebla, Monterrey. Entonces ahí yo creo que en eso no hay falla. Sí, claro. Ahora, Fer, si en un, en el arranque del torneo nos hubieran dicho que una de las series de la liguilla hubiera sido Puebla contra el Atlas, probablemente les hubiéramos dicho que estaban locos, o sea, no lo imaginábamos la mayoría, y estos dos equipos son las revelaciones del torneo y otra preguntita extra, para cuál quedar eliminado ahorita sería mayor fracaso, para Atlas que pues ya después de mucho, por fin está regresando a una a una liguilla, como bien lo dijo Pau, o para Puebla después del temporadón que hizo. Esa sí es una pregunta difícil, pero me parece que sería un poco de fracaso para Puebla, porque justamente fue el grupo, más bien el equipo que sorprendió, el equipo que a lo mejor nunca nos imaginábamos que iba a estar en estas instancias, y me parece que sí podría ser un poco de, más de peso, para el equipo de Puebla, que para el de Atlas, porque bueno, Atlas lleva 50 y tantos años sin levantar un título, y creo que en este duelo va a estar, va a estar interesante, porque me parece que son los dos caballos negros de esta temporada, además, yo tendría también mucho ojo con Atlas, porque me parece que no hay que darlo por muerto, creo que también muchos en repechaje, decíamos Tigres, los va a sacar, pero no pasó, ¿no? Y creo que Atlas ahorita tiene muy buenos jugadores, no se diga de Furch, que también ha hecho muy buen trabajo, Malcorra también, no se diga, y creo que es un equipo que no hay que darlo por muerto todavía, y nos puede sorprender, pero me parece que va a ser un duelo parejo en este aspecto de los dos caballos negros de la temporada, sin embargo, yo también me quedaría con Puebla, y esperemos, ¿no? Porque creo que sí, muchos deseamos ver que la sorpresa continúe hasta el final de este torneo, y digo, a lo mejor si llegara una semifinal, o si ya de algo muy mágico pasara en el fútbol mexicano, se llega a una final, me parece que sería algo increíble para el conjunto del Puebla, pero ahora sí que en los 90 minutos nada está escrito, todo puede pasar, y lo recalco, ¿no? En el repechaje, muchos de los favoritos no terminaron avanzando, muchos de los que estaban adelante en la tabla no terminaron avanzando, y los de hasta abajo fueron los que pudieron continuar, pero por eso mismo digo que no hay que dar por muerto al Atlas, simplemente esperar a que estos 90 minutos se jueguen, y ver si Puebla puede lograr otra hazaña, que estaría muy bien, ¿no? Creo que todos queremos ver eso. De acuerdo. Diego Farel, ¿quién llega con mayor presión a este duelo, el Puebla o el conjunto de los rojinegros del Atlas? Ahora, también yo no sé qué opinas tú, pero si eliminan ya Puebla o al Atlas, ¿se pueden dar por bien servidos por por lo menos haber llegado a esta instancia? Creo que sí, yo creo que sí, o sea, por lo menos el Atlas se esperaba que no fuera a pasar, o que no, o fuera, o volviera a ser un torneo como el que había hecho en el pasado, la presión la va a tener Puebla, digo, claro que sí, ¿por qué? Porque pasó entre los primeros cuatro, entonces se exige que Puebla, ya siendo en los primeros cuatro, pueda por lo menos trascender a lo que le, a la ronda que sigue, ¿no? Fue una apuesta lo de Nicolás Lacarmón, de verdad, el traer un técnico que no conocía el fútbol mexicano, y al fin de cuentas le salió la apuesta al equipo poblano, y mantener una base también de futbolistas fue importante también para el equipo camotero. Puebla tiene un juego totalmente dinámico, juego compacto, un juego donde utiliza al abrir el campo a lo ancho y a lo largo, buscar profundidad tanto por las bandas, encontrar a Ormeño y tener velocidad al frente de finir de media distancia también, y revivir prácticamente muertos, mi estimado, porque si me dicen del Fidó Álvarez, el Fidó Álvarez ya estaba en la tumba, señor, o sea, ya estaba en la tumba. Salas ya estaba prácticamente olvidado, después de lo que había hecho en Cruz Azul, no olvidado lo que le sigue, mi estimado, y otros tres, cuatro hombres que, en este caso Fernández, que igual mucha gente ya lo daba por muerto, el mismo Nicolás Lacarmón lo revivió, y hoy por lo menos el Puebla es un rival que llega con la con la presión, con la presión encima, y aparte el Atlas, pues el Atlas, el Atlas va a querer, por supuesto, arrebatarle, arrebatarle el pase a la siguiente ronda, después de lo que había hecho en la fase regular. Sabemos que América le dio un empujoncito, pero también ahí Atlas supo cómo aprovechar ese empujón a su favor. Sí, de acuerdo, y atención con Ormeño, que dicen que a lo mejor podría ser tentado por el conjunto de la fiera, pero bueno, esto creo que este tipo de rumores, simple y sencillamente podrían desestabilizar a un equipo como Puebla en estas instancias, lo mejor es que se enfoquen precisamente en la serie contra los rojinegros, y ya después a ver el futuro de los elementos. Fernando Rodríguez, el conjunto de Atlas elimina a un Tigres, que pues de igual forma, bueno, ya este anunció también a su primera contratación para el siguiente certamen, que pues es nada más y nada menos que un campeón del mundo, y también se conjuga esta llegada con la salida de Ricardo el Tuca Ferretti, ¿cómo debemos de poner en la balanza este par de movimientos del conjunto felino? Pues que ya inicia una nueva era en Tigres, y así tiene que verse, fueron 11 años del Tuca Ferretti, 11 años exitosos para el conjunto de Tigres, que los pusieron en el mapa del fútbol mexicano, que los pusieron en el mapa inclusive de esta parte del continente americano, donde pues a través de la inversión y de esa inversión con trabajo, eso es lo que consiguió el conjunto de Tigres definitivamente, que también este equipo de Tigres pues se había hecho viejo, ya cada vez había más fricciones, cada vez le costaba más a Tigres, a ver, en las conferencias el Tuca Ferretti no decía todo está maravillosamente, el Tuca Ferretti en múltiples ocasiones le tiró tanto a un Ener Valencia, le tiró tanto a un Edu Vargas, le tiró a los Quiñones, ¿por qué? Porque su promedio goleador era paupérrimo para lo que eran futbolistas que valían, ¿no? Y Guignac sacando las papas del fuego en múltiples ocasiones. La llegada de este Taubín, como en la pronunciación, sí es un golpe interesante, es un golpe mediático, por supuesto, creo que es un futbolista interesante, ojo, nada espectacular en Francia o en el fútbol europeo, pero sí es un futbolista que aquí en la Liga MX puede rendir. Es campeón del mundo, Fer, por favor. No, definitivamente, y qué bueno que lo sea, Giroud es campeón del mundo sin haber disparado una sola ocasión a portería, o sea, está bien, qué bueno que lo sea, qué bueno que sea considerado, yo hablo de la constante del ritmo del jugador, o sea, al final, el nivel que mostraba ya en Europa le da para seguir trabajando y tener una constante en el fútbol mexicano. Vemos el caso de André Pierre Guignac, que aquí en México es donde recuperó sus convocatorias a la selección francesa, entonces creo que es una nueva era, se vienen muchos cambios y el punto es qué jugadores van a aceptar esos cambios y qué jugadores van a ser un poco más reacios a ellos. Claro, Pau, una pregunta de bote pronto ligado a lo que bien acaba de mencionar, Fer, ¿te agradó la llegada de este jugador, Florence Taubin, Tauban, como le quieran decir, al fútbol mexicano? Pues mira, la verdad es que para mí, Tigres, es un equipo que no me gusta absolutamente nada, yo con los felinos no tengo una buena relación, me da igual que llegue cualquier jugador, hay que recordar que hay bombas, hay bombas de humo, también alguna vez llegó un francés a la América que solamente vino a robar, entonces creo que el fútbol europeo es muy diferente al fútbol mexicano y no porque seas bueno en el fútbol europeo, te garantiza que seas bueno en el fútbol mexicano, lo vimos apenas el fin de semana, o sea, Guiñac no le pudo hacer un gol al Atlas, ¿no? El jugador más caro de la Liga MX, entonces la verdad es que yo creo que el chico tiene credenciales para estar en un equipo como Tigres, pero no voy a emitir ningún juicio hasta que yo lo vea jugar porque te digo, hay bombas y muchas son de humo. Claro, y ahorita que ya que estamos contigo, Pau, la última serie, la que nos faltaba, Monterrey contra Santos Laguna, ¿esta serie es la más pareja a tu parecer o cuál es de todas las que hemos repasado hasta el momento? Sí, creo que es la serie más pareja, Juan, la verdad es que hay que recordar que en el torneo regular cuando se enfrentó Santos a Monterrey, Santos incluso creo que por la mínima en el territorio de Santos Modelo justamente, creo que va a ser un muy buen partido, la verdad es que ambos conjuntos tienen todo para poder clasificar, pero a mi parecer yo creo que rayados, voy más con rayados, tengo un poco más de feeling por ese equipo, por así decirlo, pero la verdad es que ambos son buenos equipos, creo que bueno, Santos viene de golearle cinco a Gallos, pero también a Gallos, o sea Gallos sería por muy bien servido con entrar a un repechaje, entonces creo que viene obviamente más confiado los de Santos porque pues golearon, etcétera, pero yo creo que ninguno de los dos conjuntos debe de confiarse y sobre todo pues recordar que aquí son partidos ida y vuelta, ¿no? Entonces no va a ser tan sencillo. Yo la verdad creo que rayados va a pasar, pero no creo que vaya a ser muchísima la diferencia y hay que también decir que en estos partidos no hay tiempos extras, no hay penales, o sea, el marcador y quien no por la tabla pasa, entonces yo la verdad veo mucho, no mucho, pero sí creo que rayados va a pasar, pero va a ser un encuentro muy cerrado porque ambos equipos vienen de un buen momento. Claro. Fernanda Rosales, tu favorita para esta serie entre rayados de Monterrey y Santos Laguna, porque bueno, creo que si fuéramos a plantillas el conjunto de Monterrey sería amplio favorito, sin embargo, Santos ha hecho un torneo fantástico, se ha repuesto a muchas lesiones y creo que tampoco sería descabellado pensar que el conjunto lagunero pasara, Fer. Sí, justamente, creo que Santos es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y lo demostraron en la temporada, ¿no? Y aún así, híjole, es que sí va a ser un duelo muy parejo, coincido completamente con Pau, pero si a mí me vas a escoger a uno, yo me quedo con rayados, creo que rayados por ahí tiene un poquito más de experiencia en estos partidos y creo que va a pasar, no caminando, pero yo creo que sí les va a costar un poco de trabajo a lo mejor sacar la ventaja en el marcador, pero yo me quedo con lo que ha hecho rayados, me parece que es una plantilla muy interesante, me parece que incluso puede darle buen partido a cualquiera de los otros equipos clasificados, me parece que rayados se va a llevar esta victoria y pues nada, esperando a que también sus jugadores se conecten porque yo por ahí en los partidos que tuvo apenas en los últimos, yo notaba muy desconcentrado a Funes Mori con tal de hacer su gol histórico, como que olvidaba el juego colectivo y yo espero que en estas instancias vuelva a conectarse con ese fútbol en equipo porque si no, no va a poder conectarse, no va a poder estar bien, no va a poder tener la mente en lo que tiene que estar que son los cuartos de final, ya no te estás jugando cualquier jornada, ya estás a punto de tener un boleto a tu casa o un boleto a la semifinal, entonces creo que sería como mi único, mi única inquietud con este equipo, pero sin duda yo creo que rayados se puede llevar este partido sin ningún problema. Bien, Diego Farel, yéndonos contigo, ojo con los datos, que son bastante interesantes en esta serie, Javier Aguirre es el único entrenador de los ocho que están en esta liguilla que ha sido campeón, es el único mexicano, también hay que decirlo, pero no sé, me da la impresión de que su equipo puede dar mucho más y no lo hemos visto al 100% a este conjunto de rayados en el terreno de juego, no sé si coincidas. Tu micro. Tu micro, tu micro. Ahí está. Ahí, 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 sí, mira, la exigencia al Vasco Aguirre es desde que llegó, ¿por qué? Porque al fin de cuentas por eso lo trajiste, lo trajiste para ser campeón, ese es el mensaje que mandó rayados desde el inicio, el punto aquí a recalcar es que igual la exigencia se le, yo creo que la exigencia como tal se le va a dar hasta el próximo torneo porque este torneo fue para que él viera que con qué plantel puede contar y qué jugadores no están comprometidos por lo menos con este rayados de Monterrey. Entonces el Vasco, yo por lo menos ya por lo menos ya va a tener ya claro una base de cinco o seis jugadores de cara a lo que va a ser el próximo torneo. Los dos equipos llegan con presión, porque no te voy a decir que Santos no trae presión, claro que trae presión, se espera que el proyecto de Guillermo Almada se consolide por lo menos ya en este campeonato, por lo menos en este año, ya que él tomó el proyecto en 2019 de Santos Laguna, si era un entrenador, igual como una apuesta, él sin conocer el fútbol mexicano, calladito, con un proyecto muy bueno, joven, logró meter a Santos Laguna en los primeros lugares de la tabla, vuelve a hacer lo mismo en este campeonato y creo que yo lo pongo con un rival serio en darle batalla al equipo de rayados y hasta una de esas quitarle el pase a la siguiente ronda. Bien, y Fernando Rodríguez, de igual forma, ¿quién es tu favorito en esta serie? Porque bien lo mencionaba Pau hace unos instantes, en ese partido entre, de la fase regular entre Santos y Monterrey, hasta hubo tormenta de arena, fue un partido bastante atípico, pero se lo terminó llevando al conjunto de los guerreros y no sé si se pueda repetir esta historia, Fer. Uf, podría, a ver, creo que el conjunto de Santos ha sufrido una infinidad de bajas en esta, en este Guardianes 2021, ha tenido que trabajar mucho Guillermo Almada, sacando gente de la cantera, que lo ha hecho bien, que ha respondido bien, creo que ese es un gran mérito de este conjunto y ojo que Almada y Santos tienen una revancha pendiente con el conjunto de rayados. Almada llega en su primera temporada a la liguilla y bueno, acaba siendo prácticamente despedazado por el conjunto de rayados de Monterrey en ese marcador global, con una gran actuación de Vincent Jansen y yo creo que rayados tiene que jugar un partido muy serio, ¿no? Sí, el Vasco Aguirre ya ha sido campeón del fútbol mexicano, pero fue hace 20 años y el fútbol mexicano ha cambiado mucho en ese tiempo, ¿no? Definitivamente, entonces creo que al final de cuentas, Santos tiene una posibilidad, sí, veo como favorito al conjunto de Monterrey, pero ojo, tampoco eso quiere decir que Monterrey haya sido avasallador en sus anteriores partidos y eliminatorias. Creo que veremos un encuentro bastante, bastante cerrado. Bien, y pues, ¿qué les parece? Vamos a dar pronósticos precisamente de la liguilla porque ya se nos vienen los juegos de ida y vuelta y pues aprovechando que están aquí con nosotros, Pau, vamos a la serie de Cruz Azul, Toluca, la ida precisamente en el Nemesio 10, vuelta en la cancha del Estadio Azteca. ¿Quién gana la ida? ¿Cómo quedan en la vuelta y quién pasa? A tu parecer, Pau. Yo creo, Juan, que en la ida empata por la mínima Cruz Azul y Toluca y en el Estadio Azteca Cruz Azul hace lo suyo y le mete un gol a cero a Toluca y pasa a Cruz Azul. De acuerdo. Fer. Ay, es que no sé qué tan temprano va a caer la Cruz Azuleada, no sé si atreverme a decir que en cuartos de final o en semifinal o en la final, no sé, pero a pesar de que Toluca eliminó a mi querida fiera, yo apostaría por ellos, de a palabra nada más, pero yo creo que sí, uno por cero en la ida, me parece que en el partido de vuelta, a lo mejor Cruz Azul le puede dar la vuelta y termina pasando Cruz Azul. Bien, Diego. Ay, Dios mío, qué buen partido, ahora sí que la verdad de Cruz Azul, mi estío, aquí se va a ver la verdad. Partido de ida, yo creo que Toluca se lo termina llevando. Partido de vuelta, es más, vamos a ponerlo así, Cruz Azul termina avanzando. Vamos a ver, da el primer paso. Fernando Rodríguez. Yo aquí me voy a inmolar, Juan, creo que empatan en la ida ya en Nemesio 10 y en la vuelta, Toluca colgándose del poste, le saca el partido a Cruz Azul. O sea, queda afuera el superlíder. Queda afuera el superlíder. Arriesgate, carajo. No, bueno, yo creo en la ida gana Toluca, vuelta Cruz Azul y avanzará la máquina. En la serie del dos contra el siete, Pau, América contra Pachuca, primero en el Hidalgo y posteriormente en el Estadio Azteca. América va a ganar, va a ganar en el Huracán, sin duda. Entonces, yo le voy un 2-1, América, bueno, Pachuca, América, ganando el América. Y en el Azteca, el América va a ganar 2-0. Y pasa el América. Sácalas todo el América, entonces. Sí. Ok. Fernanda Rosales. Yo me atrevo a decir que en el Estadio Hidalgo quedan empate uno a uno y en la vuelta, América puede hacer más de dos goles incluso, pero me gustaría ver a Pachuca, la verdad, ¿eh? Me gustaría que alguien de los favoritos quedara afuera, pero, pues, ahí ya está mi pronóstico. Diego Farel. Vamos a ponerlo sabroso, ¿no? Digamos que en la ida son 3-2 favor América y después en el regreso a América le gana 2-0 y América termina pasando, así sufriendo en el último momento. Fernando Rodríguez. América barra la serie. Venga, yo creo que en la ida gana Pachuca, después América y va a pasar el América también. El 3 contra el 6, Pau, tenemos Puebla contra Atlas, primero en el Jalisco y después en el Cuauhtémoc. Ay, en el Jalisco yo creo que va a ser un empate, yo creo que va a ser un empate, cierra Puebla en su estadio y ahí Puebla le va a hacer 3 a las 3-0 en el barco del Larcamón y del Ormeñismo, entonces va a pasar el Puebla. De acuerdo. Fernanda. Yo me atrevo a decir que gana Atlas en la ida y en la vuelta Pachuca le puede, digo Pachuca, Puebla le puede dar la vuelta y termina pasando a semifinales Puebla. Diego Farel. Yo le pongo un empate a dos en el partido de ida y en el duelo de vuelta el Atlas, el Atlas le termina dando un susto al Puebla. O sea, ¿pasan los rojinegros, Diego? Sí, señor. Sí, claro. Confiando, confiando en tu, Juan. Bueno, yo pregunto. Está bien, está bien. Fernando Rodríguez. Yo pronostico un empate en la ida y creo, creo que Atlas le puede ganar a al conjunto de Puebla en la vuelta por la inexperiencia un poco. Ok, yo voy con el equipo rojinegro a la ida, empate en la vuelta y pasará el Atlas. Finalmente, Monterrey contra el equipo de Santos Laguna. Pau, primero es en territorio Santos Modelo y después en el BBVA. Santos va a ganar en el territorio Santos Modelo y se va a repetir lo de la, lo de la, el torneo regular, entonces va a ganar 1-0, pero ya en la vuelta Monterrey sí le va a clavar un, igual, un gol. O sea, no va a estar tampoco tan cerrado y entonces ahí pues van a, va a avanzar rayados. Fernanda. Lo mismo, yo creo que Santos en su casa gana, 1-0, pero en la vuelta me parece que incluso pueden quedar 2-0 o 2-1, pero pasa rayados sin ningún problema. Diego Farel. Santos, Santos lo gana 2-0 en el de ida y en el de vuelta, digamos que lo empatan a unos y termina avanzando Santos. Fernando Rodríguez. Uf, me gustaría mucho de verdad que pasar el conjunto de Santos, yo auguro un empate en la ida y Monterrey este acaba definiéndolo en la vuelta. Ok, yo digo, gana Santos la ida, Monterrey la vuelta, pero va a pasar Santos Laguna. Y bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pamboleros, fue bastante agradable y a disfrutar, porque ahora sí se nos viene lo mejor del torneo, ya finalmente llega la liguilla, que es lo que tanto estábamos esperando y sin duda creo que nos esperan partidos muy emocionantes. Paulina Ravelo, de verdad, como siempre un placer que nos acompañes. Un gusto, esperemos que la fiesta grande se ponga bastante buena, creo que el fútbol mexicano necesita que esto se ponga bueno y pues nada, que ganen mejor y arriba el América, gracias a todos. Fernanda Rosales, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que te lo hayas pasado bien y que pues nos puedas acompañar más adelante en otras ediciones, muchas gracias. No, gracias por la invitación y sí, esperemos que no sea la última. Y, híjole, a lo mejor voy a sonar un poco triste, pero voy a hablar con la playera. Para mí va a ser una triste liguilla sin mi equipo, pero es fútbol, son grandes partidos, son grandes duelos y estoy segura que van a pasar cosas muy interesantes en estos cuartos de final y en la semifinal y en la final. Creo que va a estar algo cardíaca, pero pues nada, muchas gracias y buenas noches. No te pongas triste, Fer, ya va para allá Ormeño, ya va para León Ormeño. Híjole, esperemos. Diego Farel, como siempre, un placer que nos acompañes. Un placer, amigos de Pamboleros, mi estimado Fer, mi estimado Juan, Paulina, Fer, muchas gracias, muchas gracias, ¿verdad? Y pues, de verdad, qué gusto es hablar de fútbol con todos ustedes. Híjole, mi estimado Juan, no le quites a la franca, Ormeño, por favor, no hágase eso. Si ves que les cuesta meter bolas, tú ya se lo estás quitando, mi estimado Juan. Habrá que esperar, habrá que esperar. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan. Por supuesto, agradecerle a Diego, a Pau, a Fer, es un gusto que hayan estado con nosotros esta noche a disfrutar de lo que será la liguilla del fútbol mexicano y ya estaremos comentando las semifinales. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, chicos. Les mandamos un enorme abrazo. Hasta la próxima. Gracias.